¡Suscríbete! Tendría que anar a obrirla, pero bueno. Ahora comiencen a bores por la recta. Ahora comiencen a bores. Vale, vale. Pues ya. Es muy alto la faena y no dejen hacer faena este. ¡Mucho! 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 ¡Vamos!! ¡Mucho! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos a buscar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!